La influencer brasileña del fitness Adriana, Drica, Thyssen murió a los 49 años en su apartamento del municipio de Uberlandia, en Minas Gerais, al sur de Brasilia, según informaron sus familiares, quienes pidieron oración y compasión. Con profunda tristeza y pesar anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Drica. En estos momentos de dolores, pedimos la compasión y las oraciones de todos, dice una imagen de luto compartida en las redes sociales de la tienda de ropa deportiva de talla grande propiedad de la difunta. Medios locales confirmaron que Drica fue encontrada muerta el pasado 17 de septiembre y que la causa de su deceso no ha sido revelada. Drica alcanzó popularidad y reconocimiento por su rutina para llegar a perder hasta 45 kilos en menos de dos años, a raíz de los problemas de sobrepeso que sufrió desde pequeña y que la llevaron a caer en la adicción a las drogas y la depresión, además de sus consejos de ejercicio y alimentación saludable. La cuenta de Instagram de su marca acumula más de 76,000 seguidores, su Instagram personal llegó a 613,000 seguidores hasta su último día y en su Facebook alrededor de un millón. Drica usaba sus plataformas para inspirar a otros a elegir un mejor estilo de vida. La influencer brasileña del fitness Adriana, Drica, Dicen murió a los 49 años en su apartamento del municipio de Uberlandia, en Minas Gerais, al sur de Brasilia, según informaron sus familiares, quienes pidieron oración y compasión. Con profunda tristeza y pesar anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Drica. En estos momentos de dolores, pedimos la compasión y las oraciones de todos, dice una imagen de luto compartida en las redes sociales de la tienda de ropa deportiva de talla grande propiedad de la difunta. Medios locales confirmaron que Drica fue encontrada muerta el pasado 17 de septiembre y que la causa de su deceso no ha sido revelada.